Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Hola, buenos días. En este episodio del podcast contamos con la presencia de Sandra Ferrer. Ella es psicóloga y creadora de Programa Mía. A través de su plataforma y sus redes, ayuda a mujeres atrapadas en relaciones que les restan a ganar en seguridad y a empoderarse para sentirse dueñas de su vida. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast. Bienvenida. Gracias, Miriam. Estoy encantada y ansiosa por ver lo que sale de toda esta charla. Espero que muchas cosas. Bueno, Sandra, me alegro muchísimo de que hayas aceptado la invitación. De verdad, yo te seguí hace poquito en redes. Empecé a chafardear, como digo yo, un poco lo que hacías. Y me parece, y tengo que decirte lo que la labor de divulgación que tienes en redes, me parece increíble. O sea, creo que tu manera de comunicar, te lo he dicho en el ratito que estábamos antes hablando, antes de ir a grabar. Me parece una labor de verdad súper práctica. Pones ejemplos reales en casos concretos. Y creo que tanto a mí como a muchas otras chicas de mi generación, millennials, que están más o menos en la treintena, les puede servir muchísimo, muchísimo con tus consejos y, bueno, con toda la información que subes a través de tus redes. Entonces, de verdad, agradecerte y que sepas que para mí esto es un momento súper bonito porque al final toda la gente que venís aquí me inspiráis por un motivo u otro. Y es como, ¿sabes? Como cuando lees a un autor, ¿no? Que su libro es como una manera de tener una conversación con esa persona que a lo mejor no llegas a conocer nunca. Pues para mí estas charlas son un poco parecidas. Así que de verdad, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¡Qué guay! Oye, gracias a ti. Y además, ¿sabes? Que cuando me junto con personas como tú, ¿no? Que me doy cuenta que a veces hay pensamientos o cosas que tú plasmas que te crees que son muy abstractas o que a lo mejor a otras personas no les ocurren y te das cuenta de que le pones voz aspectos que otras personas lo sienten de la misma manera, ¿no? Entonces, me encanta aterrizarlo así, y me encanta hacerlo un poco teórico precisamente por esto. Así que a ver si podemos darle también ese toque. Seguro que sí. Bueno, dado que tú eres muy práctica en tus redes, como digo yo, me gustaría que así enfocáramos también la entrevista, si te parece bien. Me parece estupendo. Y bueno, ese yo he estado pensando en mi casa un poquito antes de tener esta charla contigo en algunos temas, ¿no? De decir, bueno, a ver, sentarme conmigo, Miriam, a ti, que como mujer, ¿qué temas te preocupan, no? En las relaciones con tus parejas, con los chicos que estás conociendo, incluso de amigas, cuando te juntas con ellas, también de casos, ¿no? Que a veces tienes en consulta, o lo que sea. Y mira, me gustaría empezar por un clásico que yo creo que está pasando hoy en día, y es el tema de que, no sé qué sensación te da a ti, pero yo tengo como la impresión de que hemos pasado un poco del ideal romántico de Disney a un poco todo lo contrario, ¿no? A ser ese tipo de mujeres un poco que pasan por sus relaciones como con miedo a expresar lo que sienten por si la otra persona se echa para atrás, porque le podemos agobiar, por miedo a que nos traten un poco de intensas, toda esta serie de calificativos que a lo mejor todas en alguna ocasión hemos escuchado, o si no en nosotras mismas, en otras amigas, pues de madre eres una persona muy intensa, ¿qué pasa? ¿Qué quieres estar conmigo 24 horas? O cuando tú a lo mejor lo que le pides es simplemente un poquito más de tu tiempo, ¿no? Tampoco mucho más. Entonces, no sé cómo ves tú todo este tema. Guau, cuántas ideas podríamos sacar de todo esto, ¿no? Pero de entrada te diré que sí que es cierto que ha ido muy bien el hecho de darnos cuenta de que Disney nos ha hecho daño, de que hay que derribar ciertos mitos del amor romántico, pero como en todo, incluso también esto ocurre con el sexo, creo que a veces nos hemos pasado de vuelta, ¿no? De rosca. Entonces, para mí es como interesante buscar el equilibrio, porque al final nos hemos inventado o nos hemos convencido de que, bueno, oye, que no me den lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría, es lo normal. Me da la sensación de que muchas veces, y voy a poner ejemplos reales, ya que hablábamos de esto, ¿no? Hemos normalizado aspectos que nosotras, o por ejemplo, algunas personas no compran, ¿no? Véase como cuando, por ejemplo, te acuestas con alguien y esa persona pues luego está desconectada o desconectado de ti, y cuando tú lo manifiestas pues a alguna amiga o lo que sea, esa persona te dice oye, pero tranquila, tienes que ir con calma. Pero luego lo que ocurre es que no te dura esa convicción. Porque tú estás intentando justificar, y muchas veces incluso el otro día hice un contenido sobre esto, ¿no? Justificamos muchas veces cosas que no nos gustan bajo el pretexto de no es que yo soy demasiado intensa, no es que yo lo quiero todo ya. Y sí que es cierto que a todo el mundo le gusta sentirse especial. ¿A quién no le gusta sentirse especial? Es que si tú no te sientes especial en una relación o hay algo que te nutra, ¿qué sentido tiene? En menor o mayor escala, quiero decir, estamos hablando desde un encuentro casual hasta un matrimonio, ¿no? Pero esa persona con la que tú te estás relacionando, si más no, ese escenario te tiene que a ti hacer sentir especial. Y muchas veces es como, no, 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 aquí todo vale, ¿no? Es que realmente no somos nada, ¿no? Como yo digo, nos hemos pasado de modernos, ¿no? Y es como, jolín, estás compartiendo cama con esa persona, estás siendo afectuosa con esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir no eres nada? Porque de entrada eres un ser humano y eres una mujer que está abriendo su corazón y, sinceramente, para mí, todo merece poder ser hablado y que siempre estemos con ese temor a, no, no, es que no somos nada, hace que finalmente te acabes creyendo que efectivamente es que eso no es nada. Y para ti, la verdad, es que a lo mejor sí que está siendo algo y algo muy importante y la primera que tiene que reconocerlo, pues quizás eres tú. Te pongo en este caso, que pueden ser muchísimos más, ¿eh? Sí, me parece súper importante lo que comentas porque yo creo que ha llegado un momento en que en el intento, sobre todo cuando te trabajas mucho a ti misma, ¿no? Y entras en un tema de que te interesa mucho el tema del desarrollo personal y empiezas a cuestionarte cosas y en esta idea tuya de hacerte responsable de tus actos y de no poner el ojo en los demás, también podemos pasar, o a mí por lo menos reconozco que me ha pasado, irte al caso contrario, ¿no? Entonces, aquí yo sí que hago como una llamada de atención porque tan malo es pretender que la otra persona se adapte a ti, a tus necesidades, a tus ritmos, cómo renunciar tú a tus propios ritmos y necesidades por adaptarte al otro, ¿no? Por miedo a que esa otra persona pues como que se desvincule de ti porque le estás a lo mejor agobiando. Bueno, pues es que a lo mejor si le estás agobiando no es que tú tengas una falta de autoestima o no es que tú seas demasiado intensa porque aquí viene el problema cuando tú también te culpas, ¿no? Y dices, ¿será que yo estoy siendo demasiado intensa? Y desoyes un poco como incluso lo que tú dices, tu brújula interior, te desconectas totalmente de ti y eso tampoco es bueno, ¿no? O sea, yo pienso que hay que poner límites también a la gente. Yo creo aquí varias cositas, ¿no? La primera es que la primera persona que tiene que validar lo que tú necesitas eres tú y el problema es que muchas veces justificamos la conducta que no nos gusta del otro bajo ese pretexto de es que yo también me como mucho la olla, es que yo también lo idealizo todo mucho, ¿no? Y el otro día estaba grabando un contenido, creo que fue un vídeo en el que explicaba todo esto y decía, es que si tú no te ilusionas con una historia, apaga y vámonos. Es como salir a cenar a un restaurante y que te importe un comino, ¿no? O sea, al final es chulo, ¿no? Que digas, ¡jo, qué guay me iré a este restaurante y qué buena la pasta que hacen y no sé qué y no sé cuántos! Yo creo que al final el ingrediente de la ilusión, que además en los tiempos en los que estamos ahora mismo, es que es el ingrediente que nos hace falta para salir adelante, para motivarnos al final, la motivación es una señal de felicidad, de alegría, ¿no? De ganancia, de ¡jo, qué guay! ¿no? Y muchas veces tengo la sensación de que estamos malentendiendo lo que es la salud mental, estamos convenciéndonos de que, no, no, es que realmente si yo me amo, si yo me quiero, si yo estoy segura de mí misma, me tiene que importar todo mucho menos, no le tengo que dar tanta importancia a nada. Si esa persona no me llama en tres días, no pasa nada, yo estoy bien conmigo. Y es un momento, esto, cuando tú realmente te amas, lo que ocurre de una manera muy natural es que cuando tú no te sientes especial o valiosa en algún lugar, simplemente ese lugar lo abandonas. Y lo abandonas mucho antes que cuando no te amas, porque cuando no te amas tú normalizas. Es como, bueno, es que realmente esto es lo normal. Lo normal es que yo sea una opción o lo normal es que esos hombres con los que me topo me traten como tal. Por tanto, debe ser que el problema es mío. En cambio, si tú validas lo que sientes y dices, ostras, es que esto me hace daño, es que este lugar no me hace sentir cómoda, es que yo quiero ilusionarme y que se ilusionen, es que a mí me gusta otro tipo de reciprocidad, algo más fluido. Cuando tú lo validas y además lo dices con la boca bien grande, oye, a mí me apetece esto, la consecuencia natural es que tú abandones mucho antes ese lugar en el cual a ti no te dan esa categoría que tú sientes que sí que tienes. Esto es como en un trabajo, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, tienes estudios, eres una mujer capaz, válida, tienes experiencia, tú te vas a quedar en un trabajo en el que te gritan o en el que a lo mejor te pagan súper poco y no tienes ni para pagarte el alquiler, pues seguramente les dirás, me sabe mal, pero aquí yo no me encuentro a gusto y no te vas a repetir, no, no, es que la culpa es mía, que soy muy exigente, que estoy pidiendo demasiado, no, seguramente lo vas a naturalizar. Y este ejemplo lo pongo porque muchas veces cuando tenemos dificultades en el terreno del amor, lo vemos muy claro en otros terrenos, en el terreno del trabajo, en el terreno del deporte, en el terreno de, por ejemplo, la alimentación, pero lo veo muy mal en el terreno del amor. ¿Por qué? Porque es un poco el talón de Aquiles, ¿no? El punto en el que seguramente tú te has desconectado y de tanto teorizar, de tanto que te estás llenando como de responsabilidad, incluso demasiado, como tú decías, Miriam, es que estás mal entendiendo, estás perdiendo el foco. Y es que lo que tú sientes, si tú sientes que ese no es un lugar seguro, que con esa posible pareja tú no te puedes abrir, tú no puedes ser tú misma, tú no puedes fluir, tú no le puedes proponer, es que ¿cómo no te vas a sentir incómoda? Es que yo tampoco me sentiría cómoda. Y la verdad, incluso creo que esto puede ser un síntoma de salud mental, que así sea, ¿no? Sí, agradezco que digas estas palabras porque justo me venía a la mente también qué difícil gestionar una palabra como el apego, ¿no? Que yo siempre he sido como un poco una banderada de decir somos mujeres fuertes, tenemos que intentar no necesitar, ¿no? Qué difícil gestionar, pues eso, una relación desde el no apego y no, eso, no sentirnos mal por no necesitar al otro, pero a la vez, es lo que tú decías, ¿no? En uno de los vídeos, sí, pero vamos a ver, tú lo que quieres es que se quede contigo a dormir. ¿A ti te gustaría que te hiciera el desayuno a la mañana siguiente? ¿A ti te gustaría planear algo con él al día siguiente, iros juntos de excursión o lo que sea? Parece como que hemos pasado a un punto en el que nosotras como que nos sentimos mal por todo eso porque eso no es símbolo del empoderamiento femenino. El empoderamiento femenino es que yo soy fuerte, capaz, no necesito nada ni a nadie. Entonces ahí, ¿dónde está, no? El punto medio entre no necesitar y no apegarse, pero tampoco desconectarse de una misma y no renunciar a lo que tú quieres, ¿no? O sea, tener la cosa de decirle, bueno, yo se lo voy a proponer, yo se lo voy a plantear y si a él le parece que estoy yendo muy rápido, pues igual no es para mí, pero yo lo planteo, ¿no? Claro. Me gusta mucho la pregunta que me planteas, Miriam, porque la verdad que tengo miedo, y lo digo bien claro, que se malentienda lo que estoy expresando. Cuando yo digo que puedes manifestar lo que tú deseas, lo que a ti te apetece, no implica que tú conozcas a alguien y al segundo día le estés diciendo que se queda a dormir contigo y al día siguiente le pongas un cepillo de dientes y al día siguiente le compras un pijama de cuadros. Entonces, entiéndeme, también cada una tiene que saber conocerse y tiene que ver cuántas veces en su vida le ha ocurrido algo similar. Yo siempre digo que es súper importante que hagamos una mirada retrospectiva a cuántas veces se nos ha repetido un determinado patrón. Sí que es cierto que cuando hay mucha necesidad, hay más ansiedad. Y muchas veces cuando nos contamos que el otro nos gusta mucho, en realidad lo que nos pasa es que queremos que el otro nos elija, porque realmente estamos cagadas y queremos que nos elija, nos elija, nos elija y cuanto más rápido mejor. Y eso no es amor, sino que también es control, porque seguramente en una semana ni tú misma, aunque te cuentes que a lo mejor esa persona te está gustando, tienes suficiente información y no has podido recupilar suficientes experiencias como para saber si esa persona realmente es lo que tú ahora mismo estás buscando o te encajaría. Entonces sí que es verdad que estoy a favor de validar tus emociones, de ir a buscar si te apetece, porque en una relación plena. Pero sí que es verdad que no quiero que se me malentienda, porque luego nos encontramos a personas que en la segunda cita ya preguntan, bueno, ¿tú quieres ser padre? ¿Padre? Bueno, a ver, ¿tú de qué pecogeas? A ver, ¿y tú qué estás buscando? Y sinceramente el otro se siente como en un interrogatorio y toda esa frustración y toda esa ansiedad y todo ese cúmulo de temores que ha sido acumulando, porque seguramente cuando tú eres un perfil ansioso, ¿a quién atraes? Al que se va. Porque si tú por definición eres una persona ansiosa, tienes que identificarte con lo que tú crees que eres y es una persona que está necesitada. Y para estar necesitada tienes que buscarte a la figura que complementa con ese estar necesitada y es un hombre o una mujer, ¿vale? Aquí no entro en géneros, que esté escapándose, que se te escabulla, que sea ambivalente, que no te lo haga ver todo del todo claro, porque si no, tú no te lo crees. Es como una persona que sin yo hacer nada se queda a mi lado, le guste y todo fluya, ¿dónde se compra? El perfil ansioso normalmente teme mucho que le abandonen o que le rechacen y por definición va a buscar aquellas personas que encajan con esta teoría, ¿no? Entonces, me he perdido en todo el discurso que estoy intentando transmitir. Lo que quería transmitir sobre todo es cuidado, cuidado, porque hazte cargo de desde qué lugar tú conoces a las nuevas potenciales parejas que tú vas conociendo. Porque muchas veces tengo la sensación, y esto me ha pasado en redes y de hecho tengo un vídeo pendiente a grabar de esto, porque muchas chicas me escriben y me dicen, Sandra, he puesto en práctica tus consejos, he expresado lo que siento, bla, 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 y me han llegado hasta pasar pantallazos y me he dado cuenta de que en ese mensaje vuelcan desesperación, ansiedad y mucho, mucho temor que la otra persona no lo va a poder recoger porque no es su responsabilidad. Y es que transmitamos que es importante ser honestas, que es importante poner encima de la mesa nuestra verdad. no implica que el otro se vaya a hacer cargo de todas tus heridas. Aquí quiero un poco aclararlo, ¿vale? No es lo mismo que yo coja y diga, estos días te estoy sintiendo distante, me pregunto si todo está bien, la verdad es que me gustaría que lo habláramos. Esto es una cosa, ¿no? Es yo he sentido que esa persona ha reculado, me ha hecho sentir incómoda y quiero averiguarlo, ¿ok? Y otra es que yo le escriba dos parrafadas así, diciéndole lo injusto que es y que lo estoy pasando fatal y es que tú ya sabes que yo lo paso mal, que no puedo dormir, es que necesito que lo hablemos ya, esto no se le hace a una persona, me dijiste que serías honesto desde el primer día. Uff, es que claro, porque ahí lo que estás sintiendo, obviamente es lícito, obviamente lo estás sintiendo, pero estás de alguna manera diciéndole al otro, toma, con todas mis historias no resueltas, haz algo, por favor, sálvame. Entonces, yo creo, Miriam y tal como te lo estoy explicando ahora, creo que en breve tengo que hacer un vídeo específico de desde qué lugar comunicamos nuestra verdad. Porque yo creo que en redes, de alguna manera, cuando tú estás comunicando y tal, desde fuera puede entenderse como, ah, vale, vale, Sandra ha dicho que todo lo que yo siento hay que comunicarlo. Error. Hay una cosa que se llama filtro, hay una cosa que se llama hacerte cargo de tu dolor, de tu miedo y de tu ansiedad y eso no solamente te lo ha despertado Pepe, Ana o Marta, sino que mucha de la información que tú le trasladas al otro no solamente tiene que ver con lo que te ha despertado el otro. No sé si me explico, Miriam, que hay muchas cosas que ya vienen de atrás de varias historias que hemos ido acumulando y que el otro dirá, uff, ¿pero qué es esto? Esto es demasiado grande para lo que yo puedo sostener. ¿Me explico? Sí, yo pienso que está bien lanzar este mensaje de movernos un poco entre los grises, porque tan malo es irse a los blancos como a los negros y hablábamos, ¿no?, de una situación muy concreta y ahora nos vamos, lo que tú dices, a la otra, ¿no? A la de, a lo mejor ese perfil ansioso de chicas que también, bueno, es un, es un, otra problemática, como que hay demasiada ansiedad en querer encontrar ya una pareja, ¿no? Y, y esto es lo, lo típico, yo lo he comentado también en un podcast de cuántas veces no nos habremos pedido en la carta de los reyes magos o en, en el, en el, en las velas de cumpleaños, soplas y, y pides ese deseo, ¿no?, de, de querer encontrar una pareja, un novio y, claro, desde esta ansiedad de buscar, 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 tampoco creo que quizás sea el lugar más indicado, ¿no?, porque al final es como que ya vas a cualquier evento pensando en, ay, a ver si aquí ya sí, o vas, te invitan a otro, no sé, alguna quedada con amigos, ay, a ver si aquí ya sí, claro, es que desde ese lugar también pierdes toda tu autenticidad, ¿no?, entonces al final no atraes lo que quieres, es como, es como si de alguna manera lo estuvieras repeliendo. Bueno, desde esa desesperación al final lo que ocurre es que no resultas atractiva, ¿por qué?, porque la desesperación al final lo que desprende es que tú necesitas de alguien, pues para ser feliz y al final cuando seguramente tú has atraído a personas, cuando tú has enamorado, cuando tú te lo has pasado muy bien en esa fiesta es porque tú ya eras feliz o ya estabas feliz, ¿no? Entonces yo creo que también es muy, muy, muy importante que nos planteemos desde qué lugar estamos en esa búsqueda de pareja, ¿vale? Hay muchas personas que dicen que por definición las parejas no se buscan, sino que se encuentran. Yo aquí quiero añadir un matiz, ¿no? Y es que esa pareja, que seguramente a ti te apetece que llegue, va a llegar cuando tú estés abierta, no buscando a la desesperada. Estar abierta implica que tú estés preparada para abrir tu corazón y para que te lo vuelvan a poder remover, porque tú ya sabes, Miriam, que bueno, al final la apertura pues no implica garantías, que tú seas honesta, que tú estés pues fluyendo contigo, que tú abras tu corazón, no implica que esa historia te vaya a salir bien, pero sí que es verdad que yo no conozco a nadie que sin ese riesgo le haya podido salir bien. Eso también lo quiero expresar, ¿no? Y sí que es verdad que muchas veces esa mujer que está en esa búsqueda desesperada, muchas veces no está en esa apertura. Me explico, la búsqueda desesperada implica quiero encontrar, quiero encontrar, quiero que me salga bien, quiero que me salga bien, pero no quiero arriesgar. Entonces estás cerrada, porque realmente tú no estás seguramente preparada para que tu corazón pueda como recibir un golpecito más. En cambio, cuando estás en apertura, seguramente estás exponiéndote a lo bueno y a lo malo. Entonces yo creo que es importante este matiz. Me parece, estoy muy de acuerdo además, no sé, me quedo un poco también escuchándote y recojo lo que dices. Y también me estaba viniendo a la cabeza, porque creo que al final es que nos podríamos tirar tantos y tantos temas y nos aburriríamos y no acabaríamos nunca, ¿no? De todas las circunstancias que se pueden dar. Me venía a mí también a la cabeza esta otra de lo típico, a lo mejor estás quedando con un chico, a ti ya es un poco sus antecedentes, no te acaban de cuadrar del todo, pero tú por si acaso sigues conociéndolo en tu idea un poco de, bueno, a lo mejor soy yo, ¿no? La que consigue cambiarlo, la que hace que se enamore de nuevo. No sé, como yo, es algo que me suelo encontrar también. No sé qué piensas tú y desde aquí, ¿cómo podemos gestionar esto? O sea, si vamos a nuestro favor o estamos yendo en nuestra contra. Este es un clásico que me encanta que haya salido en esta entrevista, porque al final el clásico de quiero ser la chica que enamore al chico que nunca se enamora, esto pasa mucho, ¿no? Es como conmigo va a darse cuenta de que sí, a ver si conmigo sientes suficiente como para dejar de lado lo demás. Al final todo el mundo quiere ser diferente, único y especial. La cosa es que se nos olvida que ya lo somos. Entonces, el otro día, a mí me gusta muchísimo YouTube y algún domingo así que me pongo a ver un vídeo tras otro, tras otro, que ni me doy cuenta ni de quién es el vídeo, ¿no? Porque sabes esto que YouTube te va sugiriendo y te va sugiriendo. Y de repente, topé con una entrevista de una psicóloga, creo que era mexicana, ahora mismo no te sé decir, pero recuerdo mucho el mensaje que expresaba y me encantó y dije, ostras, esto lo tengo que transmitir por algún lugar o por otro. Y decía que cambiáramos las frases y les quitáramos el me, y quiero explicarte un poco. Imagínate que ese chico es un chico que no se quiere comprometer contigo, ¿no? Por ejemplo, Pablo no se quiere comprometer conmigo. Entonces, esta psicóloga decía, ahora quiero que repitas la misma frase, pero quítale el conmigo. Pablo no se quiere comprometer. Y de repente dices, ay, qué liberador, ¿no? Porque ostras, es que no soy yo el problema, ¿sabes? Simplemente es un patrón que él tiene, él sabrá por qué y cuáles son sus motivos. Espero que él lo pueda resolver, pero realmente yo no soy el agente activo que va a hacer que Pablo se dé cuenta de que la vida puede ser maravillosa al lado de alguien, dentro del amor, con el dar y el recibir, porque es que mi misión en la vida no es esa. Y entonces dejas de buscar tu valor en el convencer a ese Pablo, porque ese conmigo lo tienes que eliminar. Concretamente, esta chica decía, Pablo me grita. Y decía, vale, ahora quita el me. Pablo grita. Y de alguna manera, haciendo este cambio, ¿no? Te das cuenta de que muchas veces hay temas que tienen que ver con el otro y que tú directamente los cargas encima de tus hombros. Y es como, por favor, date cuenta de que tú no tienes el poder de maniobrar sobre las acciones, los afectos y las historias no resueltas del otro. Porque tú no has venido a este mundo para salvar a nadie ni para convencer a nadie de nada. Y por eso me encanta hacerme adulta, porque este ha sido un clásico en mi vida, ¿no? Y ahora me doy cuenta de que cuando un hombre quiere comprometerse, lo va a hacer seguramente conmigo o con otra mujer. obviamente cuando encuentre, pues realmente la sintonía que le active a eso. Pero cuando un hombre no, sinceramente, si tú quieres comprometerte y ese hombre no, es que ahí no está tu lugar. Y si tú realmente eres capaz de hacer este ejercicio de, no, es que esto no tiene que ver conmigo, seguramente vas a durar ahí una semana o incluso ya no te vas a meter. Esto es como, por ejemplo, cuando hay alguien que te dice, no, es que a mí me cuesta mucho enamorarme. Al principio, yo me acuerdo cuando era más joven, era como, guau, yo me motivaba, yo activaba como mis artimañas, ¿no? De, vamos a hacer que eso cambie, ¿no? Y con el tiempo, cuando a lo mejor alguien me ha dicho, es que a mí me cuesta enamorarme, me ha generado incluso, uff, rechazo porque, o sea, si yo estoy abierta al amor y tú me estás diciendo que te cuesta enamorarte, seguramente no haremos un match, porque seguramente ya me estás indicando información valiosa. Es que, cuidado, porque los inicios, las tonterías que desde al principio las pasamos por alto, pero eso define mucho el punto y el momento y el lugar desde el cual se relaciona el otro. Y luego nos damos cuenta al cabo de un año, ostras, es verdad, que en la segunda cita me dijo esto. Pero bueno, yo pensé que era una tontería. Ojo, 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 porque no es ninguna tontería. Cuidado con esto. Sí, me parece, mira, has metido ahí dos términos, el match, que bueno, me ha hecho pensar directamente ya en Tinder, en todas las redes sociales y en lo que tú dices, ¿no? Que pasamos por alto información, que es súper valiosa. Si es que tú cuando te metes en una red social, por ejemplo, mira, el otro día me acuerdo de un perfil en concreto, ¿no? Que veía y el chico te ponía directamente, pues buscó pasar el rato, tal. Hombre, pues es saber leer un poco entre líneas, ¿no? Si tú lo que estás buscando es algo más serio, por muy guapo, atractivo, porque la foto de perfil te encante, pues quizá no te metas ahí, ¿no? Porque habiendo tantos otros perfiles, ¿no? ¿Qué necesidad tienes tú de, bueno, y a ver si, bueno, ya bueno, a ver si puede ser que no, pero bueno, ahí ya tienes una información, ¿no? Entonces, claro. Y bueno, y también eliges, ¿no? En qué historias te metes. Es decir, a veces nos han vendido aquello de, bueno, es que de repente llegó Carlos y pues mira, pasó así, ¿no? Y luego te das cuenta de que realmente tú también decides meterte en esa historia o no. Eso también ocurre mucho, pues por ejemplo, cuando se trata de relaciones en las que la otra persona pues tiene pareja. Tú decides hacerlo. Y al principio sí que es verdad que puede ser como un juego, pero tú en ese momento estás decidiendo de forma proactiva que te estás metiendo en eso. Y como ya sabes, cuando ese hombre tiene una mujer y esa mujer no sabe de ti, tú sí de ella, te puedes imaginar el lugar en el que tú te colocas. Porque esa mujer no es la que existes. No sé si me explico. Entonces, eso tú también lo estás decidiendo. Ese setting, ese encuadre, tú también lo compras. Es como cuando, por ejemplo, te dicen, oye, mira, hay una casa preciosa que tiene piscina, tiene mucha luz y está en un polígono industrial, en el que no hay ninguna tienda y en el que además está yendo de ladrones. Lo siento en el alma, pero no la quiero esa casa. Lo siento. Ya, pero es que es muy bonita. Ya, pero es que está en una zona en la que a mí no me va a hacer sentir en confort ni segura. Por tanto, prefiero a lo mejor pues una casa sin piscina, pero que a lo mejor pues esté en una calle de Barcelona en la que yo sé pues más o menos que me voy a sentir a gusto. ¿Me explico? Sí, esto de hacerte responsable me parece súper importante y yo reivindico mucho la idea de hacer listas, que puede parecer algo muy simplista y tal, pero dejarlo por escrito. O sea, realmente no es ninguna tontería decir, bueno, ¿cómo quiero que sea la persona con la que yo quiero estar? Quiero que sea divertido, carismático. Para mí es un valor importante que sea deportista, que sea independiente. Y claro, muchas veces que la gente me dice pero ¿cómo voy a escribir esto? Bueno, ¿y por qué no? O sea, es que muchas veces luego te sirve también verlo escrito y decir, ay, pues mira, es verdad, esto no lo tiene y para mí eso es importante. Y además la gente sabe muy bien lo que no quiere, pero no lo que quiere. A veces nos cuesta hacer como la representación positiva de aquello que buscamos. Aún así, yo siempre lo que planteo está súper bien saber qué quieres, pero me gusta muchísimo el saber cómo tú te quieres sentir al lado de esa persona. Porque a veces a mí me ha pasado, ¿no? De decir, ostras, pues para mí, por ejemplo, pues que esta persona, yo qué sé, sea emprendedor como yo, pues para mí súper básico. Y luego te das cuenta de que, pues a lo mejor te enamoras de alguien que no es emprendedor y dices, pues me doy cuenta de que quizás pues no era tan nuclear para mí. Para mí lo más importante es cómo me ha hecho sentir esa persona. Y yo creo que desde ahí puedes encontrar también esa flexibilidad porque muchas veces nos obcecamos mucho en el check, ¿no? Es, vale, que viva mi ciudad. Incluso en Tinder que no se vaya de dos kilómetros a la redonda, que dices, bueno, después de esos dos kilómetros a la redonda a lo mejor hay personas que también pues pueden gustarte y puedes complementar bien. Por eso, más que en ese check, que nos podemos incluso volver un poquito más rígidas, que no descarto, ojo, me gusta él, ¿vale? Y además de esto, ¿cómo te quieres sentir? Porque muchas veces, ¿sabes lo que les pasa a muchas personas? Tienen claro el check, pero ese check no les hace sentir bien. Si tú has estado por activa y por pasiva con hombres que son ultra carismáticos, que son mega sociables y estás constantemente sintiendo que tienen tanta vida social que no tienen tiempo para ti, no, es que en el check me encaja muchísimo que sea súper sociable, que sea súper activo, que no pare. Sí, pero es que ahora que lo dices, con los cinco exnovios que he tenido, me he sentido en un segundo plato. Pues quizás tienes que poner el foco en quiero sentirme parte de la vida de esa persona, de una parte privilegiada. Igual, pues que sea súper brillante en vida social, a lo mejor paso en un segundo plano. No sé si se entiende esta manera de saber qué busco y qué necesito. Sí, a mí esto me recordaba que al final yo creo que el equilibrio es importante y estar en sintonía. O sea, es decir, yo he leído mucho eso de... Es muy difícil que una relación en la que dos personas tengan una autoestima diferente, uno tenga una autoestima muy alta, otro tenga una autoestima muy baja, cuadren. Al final tiendes a encajar con personas que más o menos tienen unos ritmos de vida y personalidades similares. Entonces, qué importante también cuadrar en eso. Y luego, aparte, me venía también un poco a la cabeza de en qué medida también elegimos por lo que no somos. O sea, porque es como que muchas veces eliges a la persona desde la carencia que tú tienes, ¿no? Y eso es como que te llama la atención en otro. Esto es otro término que también se utiliza mucho en psicología. No sé si tú le das validez o no, o si te ha pasado en algún ejemplo concreto. Sí. Bueno, se dice que nos enamoramos desde la carencia, ¿no? Veo en el otro aquello que yo no tengo, que me encantaría tener, ¿no? Y lo veo en el proyectado y no solamente me enamoro de él, sino que me enamoro del yo ideal que yo me imagino que voy a ser al lado de esa persona. Entonces, de alguna manera, lo que se supone que nos haría sentir mejor es esa pieza que me falta, que es esa persona, ¿no? Por eso es tan importante que, ejemplo terrenal, si tú eres una persona que te sientes constantemente perdida y necesitas siempre un guía que te paute, que te diga, oye, mira, mejor que este contrato lo firmes así y cuidado con este jefe porque tal, porque cuál. Es que me da mucha seguridad encontrar pues en esas posibles parejas, pues esa guía o esa actitud más paternalista, ¿no? Y a lo mejor seguramente si tú resolvieras eso y empezaras a activar esa autonomía o empezaras a hacer florecer a esa adulta que a lo mejor no ha salido hacia afuera, seguramente dejarían de usarte tanto esos hombres que te pautan tanto. A lo mejor incluso dirías, ay, déjame tranquila, ¿no? Y esto es un ejemplo, por ejemplo, muy claro, ¿no? Cuando en la medida en la que tú resuelves aquello que ya te puedes ir poquito a poco dándote tú, pues ya no necesitas de eso. Y seguramente incluso eso que hasta el día de hoy te ha enamorado, ahora ya lo vives distinto y dices, ay, pues ahora yo no me gusta tanto este tipo de perfil. Esto pasa, ¿no? Si te haces una mirada retrospectiva a el perfil de hombres, por ejemplo, en los cuales tú te has fijado, en los cuales tú te has enamorado, ¿no te pasa que con los años dices, o sea, cómo ha cambiado todo, ¿no? Pues igual que antes decíamos, ¿no? Pues antes me gustaba el malote, pues ahora ya valoro otro tipo de cosas, porque ahora mismo me he dado cuenta de que mi valor no pasa por hacerle saber a ese malote que conmigo sí que vale la pena y que voy a ser la chica especial que le haga despertar. No, es que eso ya lo he soltado. Mi valor no pasa por eso. Por tanto, me va a gustar otro tipo de hombre que seguramente no sea ese. Y 20.000 ejemplos más podríamos poner, ¿no? Al igual que, por ejemplo, si tú eres la salvadora de tu familia, ¿no? Y tu función en la familia es la de mediar, la de resolver, obviamente te vas a fijar en hombres que tengan dificultades, que les tengas que arrastrar, que les tengas que ayudar, porque para ti ese rol te es familiar. Lo que pasa que lo que tú te cuentas es, ¿cómo me gusta, Andrés? ¿Cómo me gusta? Pero hasta que tú haces un proceso de conocimiento personal, de entender, pues, qué rol ocupas tú y qué tiene que ver ese rol que tú generas en pareja con toda tu historia de vida, no te vas a poder dar cuenta de que a lo mejor tú no has venido a este mundo para resolver ni los dramas de tu familia ni los de ese Andrés. Por tanto, ya ese perfil Andrés igual no te gustará, porque ya habrás evolucionado, ¿no? Por eso es tan natural que a veces cuando vemos un proceso de cambio, las parejas que elegimos van fluctuando y van siendo distintas. Sí, esto me resona mucho porque yo creo que un poco volviendo a las listas, yo siempre digo que tengo una, pero que va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque tú evolucionas, tu edad es diferente, vives circunstancias distintas y a lo mejor cosas a las que les da bastante importancia, ahora no, o al revés, ¿no? Entonces esto es así. Y también qué importante lo que tú dices, ¿no? De sanarte tú primero, si es que yo pienso que para estar con una persona, tú tienes que estar bien primero contigo misma, o sea, volviendo un poco al tema, ¿no? De lo necesitar desde la carencia, no estoy contigo porque te necesito, es no porque contigo sumamos, ¿no? Somos un equipo y ahí qué importante responsabilizarte de hacer un trabajo previo cada uno por su cuenta, porque al final todos somos, tenemos nuestro y nuestra niña interior dentro que ha sufrido y claro, no podemos pasarle nuestra mochila al otro, ni que el otro nos pase su mochila a nosotros, ¿no? Es un poco, mira, ahora que me venía a la cabeza lo que decías, ¿no? Si tú siempre has tenido el rol de salvadora, pues un poco igual, si tú siempre has tenido ese rol, ¿no? De que tú en tu familia eres como un poco más la chica perfecta, que se encargaba de todo, que se ocupaba de todo y sin embargo a lo mejor pues tu hermana o tu hermano era un poco más el pasota, tú eso vas a seguir intentando reproducirlo, ¿no? A la hora de elegir a tus parejas después. Claro, al final nos damos cuenta de que no elegimos lo que queremos, sino que elegimos lo que nos es familiar y esto ocurre, por ejemplo, no sé si te ha pasado de estar en el extranjero y de repente entre todo de personas con rasgos faciales súper diferentes a los tuyos, con una lengua diferente a la tuya, de repente oyes a alguien que vive en tu país y habla tu lengua y es como ¡Ay, hola! ¿no? Es como, es casa, ¿no? Y a lo mejor no tienes por qué tener mayor afinidad con esas personas, pero te huelen a casa y eso, vamos, es que te metes de cuatro patas ahí, porque es lo que tú sabes hacer, es lo que te recuerda a lo que tú has vivido y esto es súper, súper importante. Por eso muchas veces, aunque sea súper incómodo, no sé, es más familiar la toxicidad, el desgaste que no lo sano. O sea, yo tengo a muchísimas mujeres y puedo hablar también yo misma, ¿no? Decir, ostras, es que me era más familiar el sufrir por amor que no el que fuera fácil. Yo me encontraba a un hombre que me lo ponía fácil y era, aquí hay trampa, ¿no? Y seguramente incluso me dejaba de interesar porque no me sabía mover ahí. Entonces, al final, esto es súper importante porque muchas veces incluso nos hacemos adictas a ese desgaste, a esa preocupación, incluso sentimos que puede ser que no sea amor si no nos mueve tanto. Simplemente es un formato que a lo mejor hemos integrado y seguramente necesitamos de un proceso personal de cambio para desintegrarlo emocionalmente, para no siempre darlo como válido, porque sí que es verdad que en las relaciones de pareja muchas veces hay que generar acuerdos y no siempre todo es fácil, pero que por antonomasia todo sea tan complicado, te digo yo, que tampoco es lo natural y es lo que nos va a hacer estar bien. Sí, agradezco que menciones este tema porque yo creo que también da para hablar largo y tendido, ¿no? Esto que se ha dicho siempre, ¿no? Es que a mí si no me lo ponen difícil, pues me aburro. Bueno, yo no digo que no esté bien, ¿no? Tener un poquito de tirantez en el sentido de no amoldarte siempre a lo que dice la otra persona y aceptarlo todo ni ser tú siempre la que impone, ¿no? Pero también yo pienso que las relaciones que fluyen al final son las que no hay que pensar tanto, no hay que estar dándole tantas vueltas ni consultar con tus amigas, de oye, mira, es que me ha dicho. Entonces le contesto, ay, no, no, espérate un poco. No, o sea, yo pienso que no es una cuestión ni de hacerte lo fácil ni difícil, eso es una cuestión de que nace, ¿no? Y hay veces que encuentras en tu vida personas con las que todo es fácil y es sencillo y es un poco con lo que... Bueno, es que... Sí, sí. No, te iba a decir que, de hecho, es que en realidad, en realidad es fácil. O sea, en realidad cuando algo fluye, y esto también pasa con amigos, ¿no? No has conocido de repente a una persona nueva en tu vida y decir, ostras, es que nos entendemos súper bien, cuadran nuestras agendas. En cambio, hay otros amigos que dices, es que para quedar es un drama, pero es que es un drama. Y al final, claro, la relación cae por su propio peso. Entonces, el tema es que es fácil. Somos nosotros que lo complicamos. Y cuando lo complicamos es porque realmente muchas veces estamos forzando ese no. Porque no queremos aceptar muchas veces que hay un no, que hay una disconcordancia en cuanto a tempos, en cuanto a formas de ver, en cuanto a proyectos de vida. De hecho, la mayoría de parejas que no acaban aposentándose es precisamente por esto. Porque parten de proyectos que están en momentos vitales distintos. No es un tema tanto de si yo valgo, si el otro no vale. No, no, es que simplemente os habéis contado dos personas que seguramente buscáis otro tipo de cosas, ¿no? Es tan fácil como esto. Te imagínate un ser humano que no se resistiera a ese no. Que dijera, ah, vale. Pues es que no. Pues perfecto. Seguramente tú y yo no estaríamos hablando de este podcast. El problema es que no aceptamos ese no. O sea, en realidad es fácil. En realidad es fácil y sí me alegro de que estemos hablando en este podcast. Lo que veo también es la hora y, bueno, es que ya sabes que yo me tiraría aquí hablando contigo un montón de rato porque me encantan estos temas y creo que quedan para mucho, largo y tendido. Pero, bueno, por ir cerrando también el tema de la entrevista, sí me gustaría no acabar, como esto es un podcast de desarrollo personal, preguntándote quién te inspira a ti, Sandra, a hacer todo lo que haces, a ser mejor persona, qué autores, qué recursos, qué personas utilizas. Porque, bueno, como te he dicho, para mí todos vosotros sois inspiración. Pero quiero saber un poquito también qué hay detrás de esa personita, ¿no? ¡Guau! Pregunta difícil porque realmente me nutro de muchas cosas, ¿no? Y también de mi vida. O sea, te tengo que decir que, mira, la primera inspiración soy yo. Y perdona que sea tan egocéntrica, pero es que es mi propio proceso de cambio. O sea, al final para mí el programa mía es aquella mujer en busca de la cual yo intento siempre estar, ¿no? Y sobre todo de mi proceso de terapia. O sea, para mí nada de esto hubiera sido posible si yo no hubiera hecho un proceso de terapia personal. Me hubiera cuestionado cuatro cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que hay varios autores, ¿no? Que me han inspirado mucho. Que hay algunos que los podéis encontrar por YouTube. Otros que a lo mejor podéis leer algún libro, ¿no? Victoria Kadarso, por ejemplo, me ha inspirado muchísimo en el tema de la niña interior. Que además tiene un libro muy chulo que es Abraza a tu niña interior. Luego tengo otro libro súper chulo que se llama De la codependencia a la libertad, de Krishnananda. Que la verdad es denso, pero habla de muchas verdades. Y, bueno, el subtítulo del libro es Cara a cara con el miedo. De hecho, detrás de estas relaciones de dependencia hay muchísimo, muchísimo miedo. Y te ayuda como a integrar toda la historia de vida. Luego me encanta ver vídeos de personas que a nivel divulgativo me chiflan. Como El Marroura o Borja Vilaseca. ¿Qué más? Luego Joan Garriga me encantan sus libros también. El Buen Amor en la Pareja es un clásico que es súper fácil de leer. Que se lo recomiendo a todo el mundo. Y luego cuando ya quieres... Ah, otra persona que también me ha inspirado mucho es Covadonga Pérez Lozana. También me ha inspirado mucho. Me pasa que depende del momento en el que me encuentre. Me inspiran también las mujeres a las que ayudamos. Me inspiran mucho los mensajes que recibimos. Me inspiran cosas que me pasan hoy o mañana, te lo juro. O sea, yo creo que al final los vídeos o los podcasts que más éxito pueden tener, que yo publico, nacen de realmente vivencias mías o de personas cercanas o de alguna intercrucicada en la que se encuentra pues alguna persona que nos pide ayuda, ¿no? Y es como que lo veo muy claro, lo vivo muy de cerca. Sin teorizar, ¿no? Desde ahí. Ah, igual te rizo. Igual te rizo que es un clásico que es para cuando realmente quieres dos tortas en la cara con cariño y amor. Y sobre todo también mi fuente de inspiración son mis compañeras, el equipo de terapeutas que tenemos. Y esto también me ayuda muchísimo. O sea, realmente estar trabajando con personas que tienen visiones como paralelas a las tuyas me inspira muchísimo, muchísimo. Realmente te digo que sin ese equipo seguramente no tendría la posibilidad de hablar de tantas cosas. Creo que se nota porque, bueno, cuando es algo vivido es un poco como los autores, ¿no? Cuando hacen una canción y la componen ellos, ahí es que hay magia. Hay magia porque hay mucha energía que eres capaz de transmitir y se nota que detrás de todas tus historias en Programa Mía hay mucha Sandra detrás y muchas personas a tu alrededor que conoces bien como para hacer que las historias lleguen. Así que yo desde aquí... Y luego, perdóname la cosa que te corte, Miriam. Esto parece como la tele de... ¿A quién recomendarías? Pero tengo que decirlo porque es verdad y me quedaría sin esto, ¿no? Lo tendría pendiente. Me inspiran muchísimo algunas compañeras mías de Instagram. Lo tengo que reconocer que, Jolín, es que incluso me ha acercado muchísimo a ellas. La manera en la que escriben, que transmiten. Por ejemplo, Paula Nutrición y Coaching, que es una muy buena amiga mía. Marta Segreyes también. Sara Sarmiento. O sea, al final son personas que también están relativamente cerca de ti que, Jolín, dices, guau. O sea, cuando lanzan algunos mensajes que dices, exacto, es que me lo has quitado de la cabeza. O del corazón lo que estás expresando, ¿no? Todo ese pupurri hace que yo me inspire. Pues agradezco que nos des todas estas referencias porque, mira, hablábamos de un poco amor en tiempos de millennials, ¿no? O situaciones que nos pueden ocurrir a nosotros, los millennials. Y una generación como la nuestra como que se nos ha machacado mucho porque se nos ha dicho que pasamos un poco de todo, que nos desvinculamos muy rápido. Y, mira, yo lo que creo es que también, para todo lo negativo que se ha dicho de nosotros, estamos aportando mucho valor ahora con el tema de las redes sociales y estamos demostrando un poco también que no hay esa competitividad, ¿no?, tradicional que había antes entre nosotros. Yo cuando invito a la gente y de verdad les invito a que den referencias y veo que no tienen ningún problema en recomendar, incluso personas que a lo mejor están un poco, ¿no?, trabajando en la misma línea, a mí eso me hace sentirme orgullosa porque digo, qué bien que entre todos construyamos una sociedad un poquito mejor sin esa necesidad de, ay, esto es mío, me lo guardo para mí, para que nadie se entere porque esto lo quiero sacar yo. A mí eso, de verdad, me parece algo a recalcar, así que te agradezco infinitamente que lo hagas. Sí, total. Aparte, creo que les puede ayudar, de verdad os lo digo. Seguro que sí. Yo hay algunas referencias que has citado que no las conocía, así que en un momento, vamos, voy a poner a mirar ahí en Instagram y a seguir cuentas. Y nada más, Sandra, sí que quería terminar por último invitándote a que digas a todos nuestros oyentes, escuchantes, qué estás haciendo ahora mismo, dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar, cuéntanos. Bueno, es muy fácil porque todo está bajo el nombre de Programa Mía y me podéis encontrar en Instagram, que estamos constantemente pues dando material de valor, contenido muy chulo para el día a día, en Spotify con podcast también, en la cuenta de Programa Mía y en YouTube, también Programa Mía. Y bueno, ahí van a encontrar un montón de recursos, de cosas prácticas, de todo. De todo lo que me pasa por la cabeza, pues ahí está un poquito plasmado. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Yo también invito a todos los seguidores a seguir a esta cuenta porque de verdad no estaría aquí hablando hoy con ellas si no creyeran lo que hace. Y de nuevo, muchísimas gracias, Sandra, por haberme dedicado estos minutillos de tu tiempo a tener esta charlita. Creo que aportas muchísimas cosas de valor. Por favor, sigue por donde vas, que lo estás haciendo súper bien. Y nada más, a todos vosotros, muchísimas gracias también por haber estado hoy con nosotros, escuchándonos y nos vemos la semana que viene. Gracias, Miriam, y sobre todo por el cariño y el amor que le pones a estos podcast, que se nota que lo haces como desde el corazón. Y nada, que espero que les ayude muchísimo y gracias también a ti por tu tiempo y por haberme invitado. Gracias a ti, Sandra. Gracias.